Bueno, expertos, nos encontramos aquí con Joaquín, un vendedor de corte inglés que nos va a explicar un truco muy chulo, que por lo visto yo no conocía. Hola Iván, me imagino que ya hablas actualizado a Windows 10 Aniversario, ¿verdad? Pues sí, y una de las herramientas que hemos encontrado es la de Windows 10, que bueno, podemos sacar más provecho al lápiz y a la Super 4 en este caso. ¿Sabes también que va integrada dentro de la plataforma de mapas? Pues no lo sabía. Tú, por ejemplo, tú vives aquí en Moniz de Reyn, ¿verdad? Sí, ¿eh? Ah, genial. Imagínate que quieres venir, pues, de Moniz de Reyn, aquí a Portugues de Corleja. Vale. Por ejemplo, tratamos una línea recta aquí, aquí, y me alas como en breve. 10 kilómetros, genial, genial. Luego, aparte también, tienes el tema de la navegación con las indicaciones. ¡Hostia! Genial. Entonces, tratamos una línea recta, a ver... Y aquí, en breve, nos aparece en coche... Exacto, la distancia, a ver, por aquí te indica por la autopista y demás, hasta llegar aquí. Claro, pues, vamos a estar aquí. Pero, supongamos que tú eres un tráner, imagínate que quieres venir, por aquí. Vamos aquí. ¡Ey, es genial! Y te aplica la ruta en la atrápida hasta llegar al destino. ¡Qué bueno! Genial. Bueno, pues, una herramienta muy guay, y gracias por descubrirla. Y esperemos que todos los podamos aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!